Bien mis amigos, el equipo de las Estrellas Orientales venció cuatro carreras por dos al equipo de las Águilas Ibaeñas. Estamos esta noche con uno de los héroes del partido, Gabriel Guerrero. Gabriel, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien, gracias a Dios. En el estado de un cuadrangular, en el día de hoy, ¿qué pichote tiró? ¿Qué lanzamiento estabas buscando con el lanzador? Me tiró una red y la estaba buscando y gracias a Dios, pues un buen swing. ¿Qué equipo te mandaron a trabajar en esta temporada? ¿Qué entiendes tú que debe trabajar para el verano del año que viene? Bueno, yo pienso que un poquito de todo nunca está de más trabajar cada punto de mi juego y tratar de ayudar al equipo a ganar. El ánimo del equipo, ¿cómo están los veteranos, los movatos, esa liga? ¿Cómo está la química del equipo ahí dentro del clubhouse? Muy buena, gracias a Dios. Todo el mundo está poniendo su crédito de arena, todo el mundo está apoyando uno al otro cuando no están jugando y gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien. El éxito de las Estrellas, en lo que va de temporada, ¿qué se lo atribuye Gabriel Guerrero? Bueno, primeramente le doy la gracia a Dios por mantenernos firmes hasta ahora y cada quien poniendo su crédito de arena en el juego, dando lo mejor de sí y gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien. ¿La gente quiere saber con quién firmó Gabriel Guerrero para el verano en los Estados Unidos? ¿Qué va a trabajar? ¿Qué debilidad tiene que debe mejorar? Bueno, firmé con Cincinnati, con los rojos de Cincinnati. Como te acabo de decir, en cada punto de mi juego, mientras yo mejore mejor, en cada juego será mejor para mí. ¿Algún último mensaje para la fanaticada? Sigan creyendo que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en el terreno y un día adelante las cosas van a salir bien. Muchas gracias Gabriel, yo soy Ángel Mota.